Mi carro me lo robaron, es tanto carro María. Mi carro me lo robaron, me lo siento a mi dormía. ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está la mitad? Manolo, qué viaje tan fantástico. ¿Cómo estás? Me encantaste. Vamos a sentarnos. Manolo Escobar. Manolo, cuando vas de gira todavía, sigues haciendo giras, ¿no te molesta que el público te siga pidiendo siempre Manolo el poron pompero, mi carro, como aquí lo tenemos, mi carro, siempre? No, lo que me molestaría es que no me lo pidieran, sería señal de que ya no les interesa. No, afortunadamente me encanta que me sigan pidiendo el carro y la madrecita y el viva España y la Vanessa y esas cosas. ¿Hay algún truco o algo? ¿Qué haces para conseguir estar durante tantos años en el candelero? Hombre, no hay truco, pero si hubiera tampoco te lo diría. ¿No hay truco? No, no hay truco. No hay más que eso, honestidad, amor al trabajo, ser consciente, una cierta cantidad de sacrificio, bendito sacrificio, claro, por descontado, porque te sacrificas para hacer una cosa que te encanta, que te gusta, pero nada más. Tú has llevado la imagen de España por todos esos mundos de Dios, realmente, y yo te diría, ¿tú te consideras como una institución en España, Manolo? No, yo me considero... ¿Vamos, como un monumento? No, que va, yo me considero una persona tremendamente popular en España, tremendamente querida, eso sí, pero de eso a ser un mito o un monumento, por favor. No, es que aún ocurre que todavía llegan extranjeros aquí, bueno, y no extranjeros, y dicen, sí, queremos ir a ver los toros, y a Manolo Escobar, sobre todo Manolo Escobar. Bueno, pero como artista, no como en un monumento. Y no es que me moleste ser un monumento, ¿no? No, pero es que ya te han hecho una calle, y hasta un jardín. No, me han hecho dos calles y un jardín. Dos calles y un jardín. Lo curioso es que, sí, una calle me la han hecho en mi pueblo, lógico, normal, un jardincito en Almería, también lógico, normal, pero la otra calle no, no es lógico. Me la hicieron en un pueblo que yo no había estado nunca jamás en la vida, en la Cuba, un pueblecito de Teruel, en un pueblo, simplemente por simpatía. El ayuntamiento, toda la comunidad, y decidieron ponerme una calle a Manolo Escobar. Fui allí, como es lógico, a recibirla y a cantarles, pero fue un detalle muy bonito, francamente precioso. Entre las folclóricas, hoy en día se habla de guerra, de folclóricas, la prensa está todo el tiempo haciendo alusión. ¿Entre los folclóricos hay guerra? ¿O os lleváis muy bien los folclóricos, Manolo? Yo creo que nos llevamos bien todos, las folclóricas y los folclóricos, y no hay tanta guerra como dicen. Al contrario, tú habrás visto que las folclóricas, pues tanto Lola, como Rocío, como Paquita, como todas son muy amigas entre sí. No, no, eso es una pura propaganda, nos llevamos todos muy bien, afortunadamente. Vive la vida es el título de tu último LP. ¿Cómo vives tú la vida, Manolo? Bien, gracias. Sin problemas. Muy bien. Hombre, sin problemas siempre hay, pero muy bien. Soy una persona que... Yo creo que soy una persona privilegiada, que nací con un hálito de suerte. Tengo una familia encantadora, tengo una mujer fenomenal, una hija extraordinaria, un público que me adora, que me quiere, amigos como tú, en fin, ¿qué más quiero? Ahora que hablas de tu hija, tu hija te ha acompañado, incluso ha grabado un disco contigo, también va por esos caminos artísticos. Mi hija grabó un disco conmigo porque a mí me hacía ilusión de que la niña cantara para cuando fuese mayor poder escucharlo. Luego lo escuchó en la casa de disco, le gustó, dijo, oye, ¿por qué no lo promocionamos? A mí me pareció bien y nada más, pero no se grabó con miras a que fuera una cosa comercial. Y la niña está estudiando que dónde debe de estar y cuando sea grande, pues si quiere ser artista, pues yo le aconsejaré en lo que pueda. Que quiera ser periodista, pues hablaré contigo y con la infinidad de amigos que tengo. Que quiera ser algo de televisión, pues también tengo amigos en televisión para que le ayuden. O sea, que no empieza la saga, la saga, digo, de los, iba a decir de los Riu, la saga de los Escobar, no empieza. No, 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 sagas, yo no conozco más que sagas que la de, que dice el clan de Francinati, la saga de los Pantoja, que lo hacen todos muy bien y que son muchos, pero, y que cantan todos y todos cantan muy bien. Pero en los Escobar no, porque no existe más que un cantante, los otros son guitarristas. Pero a tus hermanos no te los quitas de encima. No puedo, no puedo. Ya llevo unas hartas de años queriéndome los quitar de encima, pero no puedo, van pegados a mí como sellos de correo y no hay manera. No, la verdad es que mis hermanos forman para mí un complemento extraordinario. Son mi mano derecha y mi mano izquierda. Y en la guitarra, pues uno hace la mano derecha del piano y en el otro hace la mano izquierda, que es el acompañamiento. Esto para que no haya malos entendidos, o sea que luego vayan a por ti y los hermanos. Después de tantos años no hay problema. Manolo, ¿a ti te atrae el mercado americano, el triunfar también en América, el hacer galas por ahí, por Miami, como otros cantantes, o no, tú eres un trovador andaluz de los que hace patria? A mí me gustaría ser en Miami, como tú has dicho, en México, en Argentina, ser también el Manolo Escobar de España. Pero no he sido una persona que se ha cuidado mucho de cruzar fronteras. Él la he cruzado algunas veces, he estado haciendo cine en Argentina, en Puerto Rico, en México, en Venezuela, pero no he ido mucho a cantar a esos sitios. Yo he tenido una enorme cantidad de trabajo en invierno que cuando los artistas se van para allá, porque en verano se vienen todos para aquí, eso es la verdad, en verano, que es donde está el trabajo, en España se vienen todos. Y en invierno, que aquí no tienen trabajo, pues se van para allá. Y yo, como siempre, he tenido mucho trabajo aquí, no he necesitado. Tú haces patria, pero lo haces aquí. Sí, es mejor. Eso significa que quizás todavía no te has vuelto loco, y perdona que te lo diga. No, locos estamos todos un poco, pero vamos, todavía... Lo digo por el loco loco, que es la canción que vas a interpretar. Ya me lo imaginaba. Manolo, muchísima suerte, como siempre. Gracias. Y bueno, yo voy a escuchar atentamente. Gracias. Loco, 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 me tiene niña tu amor. Loco, 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 por ti yo pierdo el control. Loco, 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 pero no hay nada mejor. Loco, 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 me tiene niña tu amor. Loco, 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 por ti yo pierdo el control. Loco, 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 pero no hay nada mejor. Loco, 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 loco que yo pierdo por ti, loco, 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 yo no respondo de mí, loco, 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 pero me siento feliz. Cuando me quieren besar, tu labio tiene enveneno, cuando me quieren besar, pero me saben tan bueno, que no me importa morir, tus besos son lo que quiero. Mientras quieras tú, yo estaré contigo, eres la vereda, por donde camino, mientras quieras tú, mientras quieras tú, porque de mi vida eres el motivo. Loco, 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 me tiene niña tu amor, loco, 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 por ti yo pierdo el control, loco, 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 pero no hay nada mejor, loco, 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 el juicio pierdo por ti, loco, 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 yo no respondo de mí, loco, 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 pero me siento feliz, loco, 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 me tiene niña tu amor, loco, 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 por ti yo pierdo el control. Gracias, Emanolo. Gracias. A ti. ¿A mí? A ti, gracias.